hola chicos y chicas de jesús con el canal esta vez de stick fight the game y esta vez pues vamos a jugar no vamos a matarnos cinco mil millones de veces así aquí yo creo que si van a salir bien los sticksman se hace que ya la hice voy diciendo que ya la hice pero o sea no sé hacerlo así mira para no sé si otros vienen así de parados no sé hacerlos pero bueno vamos a darle a unas del online y estamos aquí nos vamos a dar de hostias ok usan un serpiente bueno gane yo soy el verde así que vamos a darle vamos a ver cuántas veces ganamos su lás es tremendo que estamos efectos nos vamos a dar de hostias baja guacho baja niño rata te mueras niño rata y el asqueroso me mata el asqueroso me mata y el asqueroso me mata la tremendo como tiene que ser bueno ahora sí vamos a darle a por fin espero que no esté tan laviado hola eso según que sólo comence a no todos Juan todas nuestras vidas caminando oastrita y aquí tiene una cadena de frescas en colonia ropa que el asesco en el alivio aquí y el asistido de las plantas embarazadas No, no quiero trasfacérselo como un... No, 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 no. ¿Por qué? ¿Dónde estoy primero que todo? Yo creo que soy más muerto. Y ponen. Bueno, estaba más muerto. Bueno. No, 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 no me voy. No, no me quiero morir tan rápido. Morite. Morite rojo. No, no. Hola. No. No. F. Eso es todo. No, quiero trasfacérselo. Ah, ya me voy a muerto. Ahora sí. Vámonos, 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 vámonos. Ahora, 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 ahora. Que estoy más muerto. Volé. Y no sé cómo. No sé qué hace como. Hay que siga hoy. Eso falta. Alguien que me salve. Aquí el rojo está más muerto que yo. No sé. ¿Qué? Ahora, 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 ahora. Ahora, 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 ahora. Muérese ya. Porfa, quiero ganar. Ahí está. Muérete. Muérete. No quiero que me maten. ¡Rayolas! ¿Qué es eso? Ganan otra vez el progreso ahí ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Por espalda! ¡Por espalda! ¡No! ¡No! ¡Hola! ¡No! ¡No! Me confundí de persona ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Se murió el Azul! ¡No! Estaba más muerto ¡Ay no! Estos locos me van ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Qué? Bueno... ¡Jaja Rafa! ¡Ya sé químicos! ¡No! 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 ¡Si es un jefe esta! ¡Quien agarra el jefe! ¡Sam! ¡Vamos a ver! ¡Yo voy agarrar el jefe! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Pues como que no agarramos el bugfight y gané todo ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡No! 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 ¡No me maté! ¿Qué? ¡Ni siquiera supe como morir! ¡Pero estamos bien! ¡Boom! ¡Bum! 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 ¡No! ¡Es que no! ¡Gondense! ¡No me maten! Primero que todo ¡Muerte! ¡No! que rayos no manches que rayos apurele, vamonos no me quiero morir el prion ha llegado hay lo de más muerto está más muerto ha llegado su prion favorito bueno, ya estamos en otra partida pero es como que somos espectadores pero bueno, duramos un millón duramos un montón para jugar había uno bien laguiguero que me tuve que salir porque duraba mucho y la grabación ya está pesando demasiado así que pues, ese es el motivo de repente se acabó la música creo un hilo negro no, no, no es mío no ¿dónde quedó XD? ¡no! la única para campear XD ¿qué? ¿qué? ¿dónde hay rayos? ¿qué? ¿qué rayos se acaba de ver? no, no, estoy muerto no, no estoy muerto no, me maté justo es que se me mataron bueno, acá vamos a encontrar alguien bien buguero o hacker lo que sea pero yo creo que se muera no, no me quedé más bugueado me rayos ese parece más hacker no, no no, me alcanza a dar matarlo ok ok no, a mí no ¿qué rayos se acaba de pasar? ¿qué? no, no 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 he defendido el chat ¿qué rayos? vamos no no gui gui buenísima XD la mejor técnica ¡eh! ¿cómo sabes que estoy ahí? no ocupo de arre con esto ¡muérete! 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 ¿por qué no se muere nunca esta? es bueno no se la tanza no 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 así así haces todo el rato así haces todo el rato yo creo no no ahí está ¡oh! buena buena la que acabo de hacer hostia 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 me quedé atrapado no no manches dice no 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 Corran, ¿estás loco? No, bolé, bolé amigo Esto se descontroló ¿Qué? Qué asco, qué asco ¿Cómo? Me morí por un fueguito Necesitamos una otra ¿Qué? Muerte Y no le doy ninguna Bueno, vámonos, vámonos No, así no No era como lo tenía premiado La cosa es, ¿entonces cómo le hago? No No No, 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 no Rifa, la pistola, amigo Está bien facera Gracias a esa pistola facera ganamos Bueno, ahora Solo falta darnos entre Ya está Ya, se me cojo la mala No No No, me dio de todo Me dio ser repientes y fuego Muertísimo 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 Está bien, bebé ¿Qué? Está bien bugeado, pero bueno Me dio de todo Todo mal Dicenía el mismo con 10 mil de pin, hijo, ok No Porque siempre a mí Si, el último Es que yo soy Siempre el último Siempre el último Me morí No, miren Ay, me morí Otra vez Esa maría Espero que no se lo buge todo No, me sacaron volando Qué asco Y se dio la buena La cosa es que se muere el azul Como lo que hice ahorita Como lo que acabo de hacer No 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 Como Como Ahí está Vete al otro lado Para cosas que no me den Aquí me quedo ¡Ah! ¡No! ¡Qué susto! ¡No! ¡Qué! Ese cuchillo no va desde la puerta A ver, me dé cuenta Acá sale con vos Subió este Ok, ya me morí Bueno, pues Espero que les haya gustado Este video Si les ha gustado Pónganme conmigo Que es un gran comentario Hasta la próxima Adiós